Te amo, oh Jesús, amor mío, más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. No permitas que vuelva a separarme de ti otra vez. Haz que te ame siempre y dispón de mí como te agrado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, cada día perdona nuestras ofensas con tu vida, perdónanos a los que nos ofenden. Gracias, que hayas tentación y llévanos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el bruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, para que nos deje ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.